Pues este es el único póster publicitario que hay, Peanuts, Snoopy en cooperación con la NASA. Vamos a descubrir qué juguetes nos salen hoy. Descubre el espacio en cooperación con la NASA. Estos son los juguetes disponibles. Avión espacial, helicóptero, telescopio, cohete, baile lunar, trompo espacial, buggy espacial y por aquí tenemos el lanzador, visor de estrellas y proyector de eclipse. Bien, pues son 10 juguetes diferentes. Vamos por juguetes para comenzar esta primera parte. Bien, y pues conseguimos dos juguetes diferentes, pero tengo una mala noticia. Como podemos darnos cuenta, solo hay una cajita feliz de Snoopy. La otra es genérica y el otro juguete que está aquí, pues no es de Snoopy. Es de Pokémon y no es que me hayan vendido la cajita feliz con el juguete de Pokémon. Este lo tenían en liquidación a 15 pesitos mexicanos, que viene siendo alrededor de menos de un dólar, ¿verdad? Menos de un dólar, así que vamos a verlo rápidamente a falta del segundo juguete de Snoopy porque solo tenían uno y aquí está, es el cohete. Rocket Propeller Foguete en portugués. Y pues más que nada parece un Beyblade, parece un helicóptero que se va volando. Ahorita vamos a ponerlo a funcionar. Pero antes de ver el único juguete que traigo aquí, este no voy a abrirlo porque me lo encargaron. Vamos a checar la cajita feliz tal cual. Pues si no tiene nada, la comida está aquí porque, pues aparte de solo tener un juguete, me dieron la cajita genérica. Y bien, aquí están los sagrados alimentos, porque siempre me preguntan qué hago con la comida. La respuesta está aquí. Después de que termino los videos, las disfrutamos y comemos bien a gusto, la verdad. Aquí está el cohete Peanuts. Ah, pero aquí vamos a ver la cajita, ¿no? Sí, cierto. Perdón, ya me hice bolas. Descubre el espacio con Snoopy en cooperación con la NASA. Por este lado dice, ayuda a Snoopy en su viaje al espacio. Vamos a abrir la cajita feliz. Pídele a un adulto que descargue la app. Y bueno, esta ilustración de Snoopy me recuerda mucho al que sale en los periódicos o en sus cómics incluso. Por este lado tenemos a Happy en el cohete. Descubre el espacio con Snoopy en cooperación con la NASA. Es lo mismo que dice aquí al principio. La imagen es la misma, solo que en lugar de Snoopy aquí trae a Happy. Que lo están mandando a volar. Y aquí también está Happy. Y aquí también está Snoopy. Por este lado dice... Sabías que el 17 de noviembre de 2017... Diciembre. De diciembre de 2017 la Estación Espacial Internacional recibió un delivery de manzanas. Un delivery es una entrega. Exactamente. Así, una entrega de comida. Eso le llaman delivery. O un delivery de un mensaje, de un paquete, etcétera, etcétera. Y aquí está la manzana, vean. Quizás fueron las que mandaron al espacio, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, vamos a regresarla. Y dice... Descubre lo bueno de las frutas. Y vean, aquí hay un planeta de manzanas. Bueno, son planetas de frutas. Ahora que lo veo una naranja, otra naranja. Manzanas, manzanas. El cohete. Y bueno, pues este cohete se parece mucho al que está aquí, ¿no? Y bien, pues ya es toda la cajita feliz, tal cual. Vamos a hacerla aquí a un lado. Y increíblemente, más bien en el McDonald's donde me dieron esta cajita, no están dando la promoción. Qué raro. Siguen dando a Discovery. ¿Quién sabe? Quizás quieren acabar con el lote, ¿no? De juguetes. Ya quieren que se vayan todos, ¿no? Casualmente, en ningún lado vi que se agotaran los de Discovery, ¿eh? Y de otras promociones. Luego sí llego a ver que se agotan. Pues bueno, vamos a ver las instrucciones. Colocas esto aquí en el cohete. Colocas Snoopy arriba. Y sale disparado y volando. Vamos a ver el cohete. Mira, hasta trae el logotipo de la NASA. Órale. Yo creo que sí está en cooperación con la NASA, ¿no? Sí. Parece ser que prestaron los derechos para hacer estos juguetes. Space Launch System. Como un sistema de lanzamiento de espacio. Sí, algo así. Sistema de lanzamiento espacial. Aquí parece que trae piecitos. Parece un R2-D2. Sí, exactamente. Pensé que era un robot, pero ahora que lo veo no es ningún robot. Mira, aquí trae los datos que prometieron de Snoopy. Ahí en el aparador. Ahí tenemos las escrituras. 2019 Peanuts made for McDonald's. 2019 made in China. Ahí están las escrituras tal cuales. Ya las podemos ver bien. Y vamos a leer la ficha técnica. ¿Qué es lo que dice? Date una vuelta en cohete con la NASA. Tirando de Emilio. Quizás sea el nombre de Snoopy, ¿no? En otro país. Crearás fuerza para lanzar a Snoopy. Ah, no. Entonces, no. Emilio no es Snoopy. Más bien Emilio creo que es el cohete. En el cohete del nuevo sistema de lanzamiento espacial de la NASA. Datos proporcionados por la NASA. Órale. Entonces, sí cooperaron. Está en conjunto con la NASA. Y precisamente ahí dice en cooperación con la NASA. Mira, aquí puedes cambiar esto y decir que Snoopy va al espacio feliz. Con el logotipo, bueno. Sí, el logotipo de Peanuts. Más bien. Aquí dice hecho para McDonald's 2018. Y luego dice 2019 Peanuts. O sea que parece que se llevaron dos años, no sé. Y bueno, pues aquí está. Podría servir de tazo. Aunque es de cartoncito. Este parece un termo gigante de esos que salen. No sé si han visto cuando bañan a los entrenadores de fútbol americano. Sí. De estos así como garrafones grandes termos. Ah, sí. Que los lanzan así. Que neoformades obviamente no lo es, ¿no? Nada más eran observación. Más bien creo que este es Emilio, ¿eh? Creo que este es Emilio, aunque en inglés se llama Woodstock, que recuerde. Sí, sí, de acuerdo. Y bueno, aquí lo tenemos. Quizás sea su nombre en la versión española o latinoamérica. Bueno, aquí dice también 2019 Peanuts Made in China. Aunque casi no se distingue porque es color amarillo. Y aquí está Snoopy. Como volando en un helicóptero. También del otro lado tenemos Snoopy. Y bueno, pensé que era el mismo arte. Pero no, mira, sí cambiaron. Incluso el de la cajita es diferente. Aquí es como cuando va en su casa, ¿no? Aquí. Ajá, o sea, la posición esta es como cuando está sentado en su casa. Ah, sí. Imagina que vuelan en su casa. Así que lo colocamos aquí. Según la bolsa. Según la bolsa lo colocamos aquí. Y esto va aquí. Vamos a ponerlo. O más bien, ah, está. Mira, ya ves, gira. Ahí está. Y después si le hago más fuerte se supone que tendría que irse volando. Una, dos, tres. Ahí está, giró. Vamos a repetir otra escena. Y aquí seguimos grabando el video y vean qué invitados tenemos por aquí. Unos patitos que se metieron a comer a McDonald's. Y sí, exactamente. Yo he visto que luego les dan de comer. Vamos a tirarlo de nuevo. Y una, dos, tres. Ahí está. Síguelo y bueno, estamos viendo Snoopy cómo gira como trompo. Está muy genial. Está muy padre. Vean, en verdad tiene mucha duración este giramiento. Ya regresamos. Ya vieron cómo gira este juguetito. Así que nos despedimos. Dale like, suscríbete, comenta. Ahí está genial este juguete de Snoopy. Si encuentro otro hoy mismo, iré a grabarlo ahorita mismo y añadirlo a esta parte. Y si no, pues para la próxima parte les prometo cuatro juguetes o tres más o menos. Más juguetes de los que tocaron ahorita. Suscríbete al canal de mi hermano aquí presente. Suscríbanse al canal. Les dejan el enlace aquí en la descripción. Y pues ahí vean todos mis videos para los que son nuevos y no lo han visitado. Bueno, vayan a McDonald's y pidan sus juguetes de Snoopy. Espero que les den más juguetes que los que me dieron a mí hoy. Y bueno, se despide Rishi Rami en otras partes, en otros países de Latinoamérica. Ya está saliendo mascota. Se me hace raro que... Bueno, más bien es porque aquí no han traído la película. Por eso es que aún no llega aquí a México. Pero esperemos que el próximo mes esté disponible los juguetes de la vida secreta de tus mascotas. Dale like, suscríbete y comenta. Cuídense, que estén muy bien. Cuídense. Bye, bye. Bye, bye.